Pa' que veas lo que se siente, pa' que sientas lo que siento Te lo juro por mi madre, que me las voy a cobrar Que Diosito me perdone este negro pensamiento Pero verás que ya no aguanto lo que tú me haces penar Le daremos tiempo al tiempo, ya verás si no resientes El orgullo, siempre orgullo, y te voy a ver llorar Cuando tú me veas como yo, ya verás lo que se siente Ese orgullo que te cargas Cuando tú me veas como yo, ya verás lo que se siente Yo creí Por verme loca cuando todos me decían Que el amor que tú me dabas era pura falsedad Todavía te preguntaba que si ya no me querías Al menos fueras sincero y dijeras la verdad Me jurabas por tu madre, ese soy mi sentimiento Si a tu madre, ese soy mi sentimiento Si a tu madre lo respetas, que me puedo yo esperar Pa' que veas lo que se siente, pa' que sientas lo que siento Te lo juro, te lo juro, te lo juro por mi madre Que me las voy a cobrar Pa' que veas lo que se siente, pa' que se siente Pa' que veas lo que se siente